Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Caballero del Diablo. Caballero del Diablo es una película que nació a raíz de la serie Historias de la Cripta. Cuando salió esta serie, basada en los cómics de la ECE de los años 50, pues decidieron hacer largometrajes, unos largometrajes basados en esta serie. No es lo mismo como, por ejemplo, las películas que hicieron, las primeras películas que se hicieron basadas en estos cómics de la ECE fueron películas inglesas de la Mikus, la de Historias de la Cripta, que en España se tituló Condenados de Ultratumba, que tengo comentada la película en el canal, y El Baúl de los Horrores. Y luego también tuvo ese homenaje que hizo George Romero con la película Criptshow, con relatos cortos de Stephen King. Entonces, gracias al éxito que tuvo Criptshow en los 80, nació la serie de Historias de la Cripta, la serie basada en esos cómics de la ECE en los 90. Tuvo un gran éxito la serie, entonces decidieron hacer una serie de películas. Pero, como digo, no son películas de antologías, no son películas episodicas, son películas que tienen una única trama, no son películas que sean de varias historias que van unidas con una historia central, que hace de hilo conductor. Eran una película entera. Al principio de la película sale El Guardian de la Cripta como presentación, y al final de la película como despedida. Pero es una única historia, no eran películas de antologías. Se hicieron tres, la primera fue Caballero del Diablo, luego se hizo El Club de los Vampiros, que a mí me pareció una película muy floja, no me gustó mucho, y la última, Ritual, que empezó bien la película, no empezó mal, pero luego también se me hizo una película bastante floja, y la verdad es que tampoco me convenció mucho. Es una película que es un remake de la película Yo anduve con un zombie de Jack's turno. No, en fin, la única película que a mí me convenció de las tres que hicieron fue Caballero del Diablo, que es una película que me encanta. Es una película que me gusta muchísimo y quería comentarle en el canal. La dirige Ernest Dickerson, que dirigió otras películas como Juego de Supervivencia con Ice-T, o Bones con Snoop Dogg, y la protagonizan William Sandler, Billy Sane, Jada Pinkett Smith, antes de ser mujer de Will Smith, por lo tanto aquí era Jada Pinkett, y también aparece Dick Miller, que era un actor habitual en las películas de Roger Corman. Bueno, la película tiene ese toque de humor negro que caracteriza a la serie, pero es una película seria. Quiero decir que mucha gente pensará que esto es como una especie de capítulo de historias de la cripta, pero más largo, como que han alargado un capítulo de historias de la cripta. En parte es así, pero es una película que tiene una entidad propia, es una película que tiene un argumento que está genial, el argumento, y no es... es mucho más profundo y mucho más amplio que cualquier episodio de historias de la cripta. O sea, no es un episodio que lo hayan alargado, no es así. Es una película que tiene una entidad propia, y tiene un argumento que la verdad que está absolutamente genial. Tiene ese aire a cómic que la verdad es que le da un toquecillo muy especial a la película. La película... No voy a comentar spoilers porque es una película que quiero que conozcáis. Entonces tiene un argumento que está muy bien, voy a comentarlo por encima, pero no voy a comentar detalles relevantes de la película. La película tenemos al personaje protagonizado por William Sandler, que estás huyendo del personaje interpretado por Billy Sane. O sea, Billy Sane está persiguiendo a William Sandler porque quiere algo que tiene él, que es una especie como de llave, en forma de cruz, una especie de llave grande que tiene así como una forma de cruz. Entonces, el personaje interpretado por Billy Sane es como una especie de... como de... de ser sobrenatural, como de demonio, pero con forma humana. Ahí el título de la película, Caballero del Diablo, ¿no? Lo ves con forma humana, pero es como una especie como de demonio, de un ser sobrenatural y maligno. Entonces va persiguiendo a William Sandler que, para quitarle, arrebatarle esa especie de llave que tiene escondida. Y entonces William Sandler tiene que impedir que se la quite. Va huyendo y se refugia en un motel de estos de carretera, una carretera de estas súper solitarias y tal, pues se refugia en ese motel donde se encuentra una serie de personas, entre ellas Yana Pinkett y Dick Miller. Entonces es una película que tiene algo que a mí me encanta, que es un grupo de personas encerradas en un lugar con algo que quiere entrar a atacarles. Hay un peligro fuera que quiere entrar a atacarles a ellos. En este caso, pues es eso, es el personaje este interpretado por Billy Zane que crea una especie de demonios a partir de su sangre. Se hace un corte, cae su sangre que es de color verdoso, que parece como ácido y de esa sangre verdosa aparecen unos demonios que tienen un aspecto realmente espeluznante. Me encantó la forma de esos demonios que aparecen, que por supuesto intentan entrar en ese motel pues para conseguir esa llave y masacrar a todo el que pillen por delante. Y ya no cuento más de la película, se va desvelando quién es el personaje interpretado por William Sandler, quién es ese personaje interpretado por Billy Zane, se desvela qué es realmente esa especie de llave y por qué la quiere ese personaje interpretado por Billy Zane. Y eso, y tiene un argumento que como digo es bastante... que está muy bien. Es un argumento que tiene una complejidad que como digo va mucho más allá de un simple capítulo de la serie de historias de la cripta. Es un argumento que tiene bastante peso y bastante fuerza. Los efectos especiales son muy buenos creados por la la KNBFX que son Robert Kurzman, Gregorio Nicotero y Howard Berger que he comentado en otra ocasión pues al final hicieron los efectos especiales de muchas películas al final se separaron Robert Kurzman tiró por un lado y generalmente pues probó suerte como director con Wismaster luego hizo algunas cuantas películas más en las cuales él realizaba los propios efectos especiales pero como director no llegó a hacer mucho al igual que Tom Sabini tampoco llegó a hacer mucho como director y bueno Gregorio Nicotero y Howard Berger siguen juntos haciendo efectos especiales pero ya no es la KNBFX porque ya falta Kurzman K de Kurzman N de Nicotero B de Berger ya falta Kurzman pues entonces ya no es la KNBFX pero bueno aquí realizaron los efectos especiales de la película efectos especiales muy buenos y esta película tiene un aire a la saga de Pesadilla en el Mestrid quiero decir que tiene su humor negro como he comentado muy propio de la serie de historias de la cripta tiene su humor negro pero es una película seria entonces la saga de Pesadilla en el Mestrid a partir de la tercera de la de los Guerreros del Sueño tenía mucho humor negro pero no dejaban de ser películas de terror películas enteramente de terror exceptuando la sexta que fuera de Pesadilla final la muerte de Freddy que ya tira un poco al rollo ya demasiado cómico demasiado ya payasesco pero lo que es las anteriores eran películas de terror lo único que tenían un tono de humor negro pues aquí lo mismo es una película enteramente de terror pero con mucho humor negro y también se asemeja a la saga de Pesadilla en el Mestrid por el hecho de que este ser interpretado por Billy Sane es capaz un poco de alterar de introducirse en tu mente y de alterar la realidad al igual que hacía Freddy Krueger se introducía en tus sueños y creaba una pesadilla a partir de tus miedos o a partir de algo que te apasionara volviéndolo en tu contra pues lo mismo hace este personaje o sea descubre lo que te gusta descubre cuáles son tus miedos descubre cuáles son tus deseos y todo lo puede volver en tu contra puede llegar a manipularte también algo como lo que hace Pennywise descubre cuáles son tus miedos para atacarte con con tus propios miedos entonces se asemeja bastante aparte por ese tono de humor negro y tal pero se asemeja a la saga de Pesadilla en el Mestrid por eso también me encantó esta película entonces es una película que es súper divertida se pasa enseguida es una película que tiene es muy salvaje tiene mucha sangre muchas muertes o sea no es un episodio de para la televisión de historias de la cripta que tenía algunos muy macabros la verdad sea dicha pero eso es una película que tiene un corte serio que tiene una entidad muy fuerte siempre con ese manteniendo ese tono a cómic que tiene que tiene la la película manteniendo ese tono de cómic macabro tiene mucha sangre muchas muertes es muy salvaje tiene escenas bastante fuertes muy bien hechas como digo una película que se pasa enseguida muy divertida yo la recomiendo muchísimo si os gusta la serie de historias de la cripta si os gusta la saga de pesadilla en el mestrid va en esa línea va en la línea de de la saga de pesadilla en el mestrid pero con eso es un poco a lo cómic al igual que tenía la serie de historias de la cripta va en esa línea y es una película que a mí me gusta muchísimo y le tengo mucho cariño para mí es una película de culto no es muy conocida mucha gente no la conocerá pero yo la considero una película de culto a mí es una película que me encanta y yo la recomiendo al 100% si os gusta ese tipo de terror si os gusta el cine de terror de antologías aunque no es una película de antologías pero si os gusta la serie de historias de la cripta también como digo la saga de pesadilla en el mestrid y tal pues esta película también os va a gustar así que nada espero que os haya gustado el vídeo la semana que viene comentaré otra película que seáis todos muy felices y hasta siempre de antologías y hasta siempre el vídeo de antologías de antologías